Yo creo que este consultorio nuevo en estos momentos de crisis es una muestra más de nuestro compromiso con la sanidad. Porque el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene el compromiso de que todos los madrileños vivan donde vivan cuenten con los mejores servicios sanitarios. Y dentro de este compromiso hoy toca hablar de la atención primaria. 75 nuevos centros de salud en Madrid, 8 en esta zona sureste, quiere decir que han sido 350 millones de euros que se han dedicado a renovar estos centros y los que ya estaban en funcionamiento y hacer los nuevos. Este consultorio nuevo era una reivindicación de todos los vecinos. Y aquí lo tienen ustedes, con unas dependencias muy amplias, con mucha luz natural y un edificio que yo creo magnífico, que se integra en este maravilloso municipio de Fuentidueña de Tajo. Y por eso para mí es una satisfacción decirles a los vecinos de Fuentidueña que ya tienen su consultorio, que ya tienen su centro de atención primaria. Gracias. 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 Gracias.